Y sonando otra vez, Alex y dos puntos de Me gusta la noche, vida de derroche Andamos siempre activos, arriba de un coche Vamos de party en party, vida de rocker Como me gusta hoy, baby la noche No olvides de tu fake love, ya no te quiero No, 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 pienso solo en la noche que es mi destino Vamos siempre activos con mis bros Andamos montados, baby, en el maquinón Vida de noche, vida de derroche Soy un vampiro y ella es mi vampira Andamos montados siempre en la oscuridad Sin que nadie nos pueda seguir más Me gusta la noche, vida de derroche Soy un hijo en la noche, vida de derroche Yeah, yeah, yeah Hoy tomo para olvidar tu falso amor Tengo a mi vampira que me acompaña a todos lados Donde voy, vamos de party en party subiendo al maquinón Me gusta la noche, vida de derroche Ya que soy todo un hijo de la noche